¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más Y este video es muy especial para mí y estoy muy feliz de hacer este video ¿Por qué? Porque ahorita voy a llamar a mis padres Y les voy a hacer preguntas que ustedes siempre preguntan a nosotros en comentarios Sobre cómo están mis padres, dónde están, cómo pasaron en la guerra Qué piensan sobre Salvador, qué piensan sobre mi esposo salvadoreño, etc. Así que ahorita les voy a llamar para hacer esta entrevista, si puedo decir así Es más como plática familiar Y pues vamos a llamarles, estoy muy emocionada, muy feliz de hacer este video Y no se olviden poner su like, por favor, algún comentario y suscríbanse al canal, claro Y bueno amigos, ya estamos aquí con mis padres, como pueden ver están conectados Ya les voy a hacer preguntas, o que ustedes me preguntaron sobre ellos De cómo vivieron en Ucrania, dónde están ahorita, qué piensan sobre mi esposo salvadoreño, etc. Así que vamos a empezar ¡Hola! ¡Hola! ¡Preséntanse! Soy Larisa de Odessa de Ucrania Soy Igor de Ucrania de Odessa Es mi mamá Larisa y papá Igor Y bueno, vamos a empezar con primera pregunta Mi primera pregunta es, cuéntanos por favor, qué estaba pasando en Ucrania A esta hora cuando estuvieron ahí Sobre la guerra, si gente vive bien o hay algunas dificultades para vivir ahí Cuéntanos por favor El comienzo de la guerra fue muy terrible, muy terrible Cuando empezaron a bombardear, las explosiones, fue aterrador Muchas personas salieron de Odessa, dejaron la ciudad Muchos empezaron a comprar alimentos, muchas colas en las tiendas La gente no sabía qué hacer, qué tienen que hacer, cómo vivir ahora Todos tenían mucho miedo, desesperación, era muy difícil Pero poco después, cuando se calmó un poquito todo, ya no barbadeaban tanto La gente empezó a adaptarse a esta vida Aunque es casi imposible, pero la gente empezó a poco a poco a vivir Es terrible, muy terrible Cada día bombardeaban, a veces sin alarma militar Explosión y después alarma Pero hay muchísimas personas en la ciudad Entonces la vida ahí sigue, ¿verdad? Sí, vida sigue, pero la vida mala, no interesante, no divertida No se puede andar en el mar, también prohibido venir a la playa, no puede hacer nada Para la gente de Odessa es muy difícil Sí, pero es peligroso Tuvimos mucho miedo cuando escuchábamos explosiones Y más los niños La gente corrieron de la calle, escondieron en refugios Trataron de sobrevivir Pero la gente tenía mucho, mucho miedo, como nunca Odessa es una ciudad divertida Antes siempre sonrieron Y empezó la guerra La gente no podía entender qué es esto, por qué pasa esto Fue muy aterrador Pero nosotros salimos Ahorita estamos afuera de Ucrania Y estamos en Noruega Con nuestros nietos Con mi nuera Ellos ya viven aquí un tiempo Alrededor de ocho meses No, nueve meses Aquí nos gusta mucho Nos recibieron muy bien La gente es muy hospitalaria Todos sonríen La gente es muy amable Siempre quieren ayudar Preguntan qué necesitan Con sonrisa, con manos abiertas Siempre Y claro que siempre ayudan muchísimo Nos dan alimentos, ropa, casa Nos gusta aquí muchísimo Aquí es muy tranquilo Al fin nos calmamos aquí Relajamos No tenemos explosiones aquí No hay alarmas Y nos calmamos Al fin Más importante Que hay agua, luz Y es cálido Gracias a Dios Que ustedes salieron Estoy muy feliz Me he calmado Cuéntanos Como ustedes pasaron La frontera Si era difícil Porque no hay aviones Como pasaron frontera Fuimos en autobús De Adessa a Varsovia Frontera pasamos bastante bien Bastante rápido Por la guerra está bien Alrededor de ocho horas Alguien dice que es Record de tiempo Para pasar frontera Está bien Llegamos a Varsovia Desde Varsovia En avión a Noruega A Osla Y ahí en Kristiansand Donde estamos ahora Bueno ya me dijeron Que gente de Noruega Les trata muy bien Es muy bueno Y ahora quiero saber Si van a hacer Documentos de Noruega Pasaporte O algo No sé Residencia tal vez O solo van a ir ahí Quedar a vivir ahí Con pasaporte ucraniano Tan pronto como llegamos Nos dijeron Que teníamos que pasar Por la identificación En la policía Y registrarse Lo que hicimos Ya estamos registrados Ya tenemos ID tarjetas Tenemos cuenta en el banco Entonces ya hicimos todo Incluso hicimos prueba de tuberculosis Hicimos rayos X Si ya tenemos los papeles Ya podemos estar aquí oficialmente Un tiempo determinado Mientras la guerra continúa Cuando va a terminar la guerra Van a tomar otra decisión Si vamos a quedar aquí Si nos van a dar permiso Para quedar aquí O tenemos que salir para Ucrania Pero mientras la guerra continúe Podemos quedarnos aquí Con estos papeles Que tenemos Pero están planeando Quedar a vivir en Noruega O quieren regresar a vivir en Ucrania Si van a terminar la guerra Claro Todavía no sabemos Pero claro que sí queremos regresar En Ucrania Queremos mucho Pero ahora en Ucrania Es muy difícil vivir No hay luz ni agua En todo el país Hace mucho frío Y no sabemos Cómo frío va a estar Por eso no sabemos Todavía no sabemos Qué vamos a hacer después Pero al menos un mes o dos Vamos a estar aquí Ok, una pregunta Que me preguntan siempre Mis seguidores Es ¿Qué piensan que su yerno Es salvadoreño? O sea, es cultura bien diferente Y de muy lejos de salvador Qué piensan sobre él Desde el principio Y ahora, bueno Estoy feliz Por cierto, Alfredo Me caía bien Antes de ti Antes de mi hija Porque él me caía muy bien Trabajamos juntos en Medrano En Circo Medrano En Francia Y él desde el principio Me caía bien Muy buena persona Muy amable Muy tranquilo Hermoso Y por eso estoy muy feliz Que él ahora está Mi yerno Sí Y estoy muy feliz No están decepcionados No Estamos orgullosos Creo que a veces mis padres Aman a mi A Alfredo más que a mí Pero se lo merece Él de verdad Es muy buena persona Él tiene muchas buenas cualidades Él es muy responsable Muy humilde Siempre ayuda Nunca dice no Y más importante Que él siempre está feliz Siempre está sonriendo No es enojado Y él está muy amable Entonces Primero Dios Que va a seguir así Ustedes sienten la diferencia Entre ucranianos Y salvadoreños Porque ya conocen A Alfredo Y mi suegra Pues Sí, claro Sentimos alguna diferencia Por ejemplo Diferencia en qué Cómo piensan Primero Son mucho más tranquilos Son más relajados Viven tranquilo Nosotros siempre queremos Hacer todo más rápido Rápido Y eso Estresa Somos más nerviosos Y Alfredo Y su mamá Son más tranquilos Ellos viven más calmados Y nosotros Siempre esperamos A algo Siempre tenemos Miedo de algo Y con la guerra Mucho, mucho peor Ahora no sabemos Qué va a pasar mañana No estamos seguros En mañana Y ellos sí Otra pregunta es ¿Qué ustedes saben Sobre El Salvador? Aparte de nuestros videos Tengo pena decir esto Pero de verdad Casi no sabían Nada sobre El Salvador Sí sabemos Sí sabemos Solo un poquito Que está en Américo Central Que la capital Es San Salvador Pero lo que sea Casi no sabíamos Nada sobre El Salvador Solo sabíamos Que ahí hace mucho calor Hay mares Y ya Nada más Pero como se imaginaban El Salvador Como aquí solo Selva Mar O otra cosa Yo imaginaba Que es algo parecido Como en Taiwán Donde trabajamos Con mi hijo Con Denise Entonces imaginaba El Salvador Como Taiwán Así pensaba yo Salva Serpientes Y calor Sí Eso sabíamos Que hace mucho calor Por ahí Y solo eso No sabíamos Casi nada Solo un poco Y si Si nuestros videos Cambiaron su opinión Sobre El Salvador Claro que sí Nuestra opinión Cambió muchísimo Cuando empezamos A ver sus videos Sobre El Salvador Vemos el país Totalmente diferente El país Supercivilizado Como pienso yo Hay lugares Para descansar Lugares para ver Muchos interesantes lugares Bonitas las playas Parques Ciudades Me gusta todo Muchísimo Me imagino Como es todo esto En realidad Muy hermoso Muy hermoso Y me gustan mucho Sus últimos videos Mamá ¿Y usted? Sí Estoy también Estoy también Mirando con admiración Sus videos No podía imaginar Es tan bonito Que tiene vulcanes Lugares históricos Sitios de las mayas Es paradiso Descobierto para mí No sabía que es así Que es tan bonito Tan hermoso La comida es muy variada Y diferente de nosotros Pero ya sé que les gusta A los salvadoreños Ya sé que ellos comen Para mí es muy interesante Y naturaleza está impresionante Algo inolvidable Todo verde Todo muy hermoso Solo creo que para ahí hace mucho mucho calor Y para nosotros este calor es bastante difícil No nos acostumbramos Pero todo otro es demasiado chivo Nos gusta mucho Y siempre nosotros esperamos sus videos Y esperamos que vamos a conocer muchas otras cosas más Sobre El Salvador y su gente Tradiciones y sobre todo Pero de verdad aquí en El Salvador no hace tanto calor como en Ucrania en verano Cuando en Ucrania salimos en la calle y no podemos respirar Aquí solo en el sol Hace mucho calor Y el sol baja como a las 5 de la tarde A ustedes no les gusta calor, ¿verdad? Oh sí, a mí me gusta máximo temperatura 25 grados Mis padres bien saben como yo no quería venir a El Salvador Antes de comprar boletos para ir Porque como Freddy, mi esposo Quería venir mucho a El Salvador para ver familia Para pasar nevedad con ellos También yo quería hacer esto Pero tuve mucho miedo Muchísima miedo Mi padre sabe cuánto miedo yo tenía Y así no sabía que Ay, ¿cómo andamos? ¿Vamos o no vamos? ¿Qué hacemos? Así que ellos saben, ¿verdad? Sí, estábamos preocupados por ti Porque yo sé qué es esto, porque estuve en Taiwán con mucho calor, muchos mosquitos y muchas serpientes, muchísimo Cuando fuimos a trabajar, toda la calle estaba cubierto de serpientes muertas, así que tuvimos miedo Pero después nos acostumbramos, después de uno o dos meses, sí, claro que estábamos preocupados por ti, porque es muy lejos de Ucrania, muy lejos para viajar en avión con mucho tiempo y área desconocida, no sabíamos a dónde van, casi no sabíamos nada sobre El Salvador y claro que sí, tuvimos miedo Pero Alfredo siempre dijo que todo está bien, no se preocupen, no se preocupen, no tienen miedo, todo va a estar bien Pero como los padres, claro que sí, hasta que llegaron a El Salvador, fuimos muy preocupados ¿Cuál lugar de aquí, ya que vieron nuestros videos? ¿Qué lugar les gustó más y que ustedes quieren visitar? A mí me gustó mucho el volcán, como ustedes subieron y bajaron, claro que mejor subir el helicóptero Y por cierto, todo me gustó, las casas, iglesias, tiene arquitectura muy diferente de Ucrania, de Europa También las playas, los lagos, océano, a mí muchas cosas me gustaron Sitios de los mayas, oh sí, a mí también me gustó mucho este sobre los mayas, muy interesante a ver Un lugar muy histórico, tiene muchas leyendas sobre este lugar, muchas historias Y sí, queremos ver mucho este lugar con sus propios ojos, creo que es muy interesante En el video es muy interesante, pero con propios ojos creo que es mejor Y la pregunta que ustedes me preguntan más, más cada día, me preguntan muchas personas Es cuando van a venir mis padres aquí en El Salvador, entonces, ¿qué piensan? ¿Van a venir acá a El Salvador? ¿A visitarnos? O tal vez les va a gustar o van a quedar a vivir acá también con nosotros Sí, claro que queremos venir Pero primero es muy lejos y por la guerra yo no tengo trabajo O sea, difícil, difícil situación financiera Pero cuando la guerra va a terminar y vamos a tener dinero Vamos a tener trabajo y vamos a llegar, claro Pero por ahora no podemos Sí, ahora tenemos muy difícil situación financiera, claro Tenemos que dejar todo, salir solo con una bolsa Y El Salvador está muy lejos y es muy caro Pero extrañamos muchísimo, muchísimo a ti y a Alfredo y a su familia Queremos verles, pero por ahora no sabemos, no sabemos nada cómo va a estar todo Ahora esperamos nuestra reunión, pero vamos a ver cuándo podemos hacer Única opción con la bicicleta Yo también quiero ir a donde ustedes Quiero ver a Julia y a niños porque ellos todavía no pueden salir Les extraño muchísimo Nosotros también les extrañamos Acostumbramos siempre a trabajar juntos, vivir juntos, trabajar en el circo, viajar Todos juntos en una familia Y ahora es muy difícil así, muy separados, muy lejos Y ya por mucho tiempo, más que un año sin verles Sí, ya es un año, más que un año Y es muy difícil para nosotros Les extrañamos muchísimo Por la guerra perdimos muy buen contrato Yo tenía que ir a trabajar en Zaporilla, a trabajar en un circo, pero empezó la guerra Entonces ahora sin trabajo También nosotros perdimos porque nos invitaron en Lvov y en Inglaterra Sí, yo sé, todo tenía que ser muy bien Pero pasó esto Pero gracias a Dios que ustedes están tranquilos ahí Sí, pero les extrañamos muchísimo Y queremos que ustedes vienen por acá Prométanme que van a venir acá cuando van a poder Sí, claro, cuando vamos a tener posibilidades vamos a ir seguro Claro, vamos a ir, no te preocupes, te preguntemos Lo que yo creo, porque de verdad es muy, cuesta mucho comprar boleto para mi padre Es porque el boleto, por ejemplo, para venir acá y regresar en Noruega Va a costar como dos mil dólares de ahí Así que lo que yo estoy pensando, primero Dios, no sé si vamos a poder o no Pero ya estoy tratando a ahorrar un poco, un poco cada mes Algo para comprar boletos para ellos Y tal vez en, no sé, abril o mayo van a venir Así que primero Dios, te voy a hacer sorpresa a comprar dos boletos No sé si voy a poder, pero primero Dios que sí Bueno, muchas gracias por responder mis preguntas ¿Se quiere decir algo para seguidores, por favor? Suscríbanse al canal porque este canal es el mejor Sí, apoyen el canal, por favor Vean sus videos Ustedes tienen videos muy interesantes Y queremos decir muchas gracias por su apoyo, por su ayuda a ustedes Que escriban comentarios muy amables A veces quiero llorar por comentarios que ellos dejen Que tanto apoyo para ustedes Muchas gracias a ellos Les agradecemos muchísimo Sí, muy buena nación, muy buena gente Gracias a ellos, son buenos bloggers Y ustedes, y tu hermano Y estoy feliz que ustedes hacen buen trabajo Saludos a todos salvadoreños Les deseamos paz Les deseamos paz Y todo mejor Gracias Sí, yo también pienso que el tesoro de El Salvador es la gente Aunque El Salvador tiene muy bellos lugares Tiene gran historia Pero la gente es tesoro de este país Sí, la gente nos sorprendió muchísimo Sí, escriban los comentarios tan buenos Estamos impresionados Tanto bendición Buenas palabras Palabras impresionantes Ellos son personas impresionantes Muchas gracias a ellos Muchas gracias por su apoyo Entonces mis padres siempre leen mis comentarios Así que dejan un comentario para ellos, por favor Bueno amigos, ya les hice las preguntas más populares Que ustedes siempre nos preguntan sobre mis padres Ya saben que sí quieren venir Y primero Dios, que van a venir pronto Ya saben qué piensan sobre El Salvador Sobre mi esposo Y pues espero que les gustó esta entrevista No sé si es entrevista, solo una plática familiar Espero que les gustó Y pongan su like Suscríbanse al canal Y pues nos vemos en el próximo video Muchas gracias, adiós Gracias, adiós Adiós Adiós